Al mediodía del domingo 29 de enero, los candidatos del movimiento Nueva Generación Lista 100 cumplieron con actividad proselitista en el centro cantonal. Empezaron con una caravana a pie y motorizada que recorrió calles de Girón y luego se concentraron en el área verde del Parque 25 de Junio, donde se instaló un escenario. Los candidatos encabezados por la aspirante a la Alcaldía de Girón, Liliana Guzmán, acompañada del candidato a prefecto de la SUAE, Diego Morales, y candidatos a concejales y vocales de las juntas parroquiales, se dirigieron a sus simpatizantes y mencionaron cuáles serán sus planes y proyectos de trabajo, si es que llegan a ocupar las dignidades de elección popular. A partir de las 14 horas del mismo domingo 29 de enero, hicieron presencia en el centro cantonal de Girón, con una caravana motorizada y a pie los candidatos de la lista 8262 del movimiento ASOEI I y los aspirantes a ocupar las distintas dignidades. Alcalde Cristian Ochoa, candidatos a concejales y vocales de las dos juntas parroquiales de San Gerardo y la Asunción. Presente estuvo también el candidato a la prefectura de la SUAEI, Marcelo Cabrera. El mitin político se concentró en la cancha cubierta del Parque 25 de Junio. Desde el escenario, cada uno de los candidatos se dirigieron a sus simpatizantes. Artistas invitados complementaron la tarde y las primeras horas de la noche. Cuando se aproximaban las 16 horas del 29 de enero, por la calle García Moreno ingresaron al centro cantonal de Girón en una caravana motorizada a los candidatos de la Alianza ASOEI I, de las listas 133421. La caravana política llegó a la calle Juan Ventimilla, se dirigió y tomó la calle Córdoba y desde la plataforma que se situó en la calle Antonio Flor, al frente de la iglesia, el candidato Arturo Campo Verde se dirigió a sus simpatizantes. De la misma forma estuvieron presentes los candidatos a la Junta Parroquial de San Gerardo. Así fue el cierre de campañas políticas en Girón de tres de los cuatro candidatos. ¡Gracias!